Muy buenas tardes, Nakamasuelis de mi corazón, de mi alma querida, de mi vida y de mi todo. He puesto antes en Twitter que me mandárais algunos enlaces de test de One Piece, pues para hacer preguntas y demás, pues para ver si... para ver cuánto sabe el Tito Quinto, a ver si vosotros también adivinaríais esas y demás, y a distraernos de que no hay capítulo de One Piece. ¿En qué año se empezó a publicar el manga de One Piece en Japón? En el 97, un año después de que el Tito Quinto naciera. Correcto. ¿En qué año se empezó a transmitir el anime en Japón? Vale, este me lo han puesto fácil por un motivo sencillo, y es que sé que es en el milenio anterior, sé que no sabía si era en el 98 o en el 99, pero como las otras opciones son 2000, 2001, 2002, pues en el 99. Easy, fácil, sencillo para toda la familia. ¿A qué edad Luffy salió hacia el mar? Salió al igual que con sus hermanitos, con la promesa de salir a los 17 años. ¿De acuerdo? Bueno, voy a... perdón, estoy yendo muy rápido, voy a ir también, voy a ir dando chance a vosotros también, ¿vale? ¿Cuál fue el último Nakama al que desapareció antes de Luffy? A ver si lo sabéis, Nakamas, a ver si lo sabéis. Efectivamente, Nico Robin. ¿Cuál es el nombre de la seiyu de actriz de voz japonesa de Luffy? Mayumi Tanaka, Maya Sakamoto, Masako, Nuna Sawa, Kawasaki Mitsubishi, y todo... Di, es un di, es un di. Es la primera de todas. Mayumi Tanaka, Nakamas. Robin, ¿cómo que Robin? ¿Seguís diciendo Robin? Mayumi Tanaka, una mujer adorable a más no poderosa. O sea, cada vez que habla, aparte de recordarnos a Luffy, básicamente porque tiene la voz de Luffy, una mujer encantadora, es un cielo. O bueno, eso parece. ¿Cuál es el nombre de la madre de Esu? Porgas di Ros, Porgas di Rose, Porgas di Rox, Porgas di Rush. ¡Hostia! ¿Os imagináis que Porgas di Rush, que es esta la respuesta correcta, en realidad es Porgas di Rox? ¿Eh? ¿Cómo os quedaríais? ¿Cómo os quedaríais si de repente la madre de Es, Porgas di Rox, la hermana de Rox di Shebek? ¿Eh? ¿Eh? Pues no va a pasar, seguramente. Pero sería una locura, ¿eh? Al igual, quiero decir, al igual que por ejemplo a Gold D. Roger, le cambiaron el nombre a Gold Roger, ¿no? Podría, podría sin ningún problema... ¿Cuál es el nombre del barco de Shirohige? Thriller barco... Usolando, ¿qué cojones? ¿A quién se lo voy a remover Usolando? Moby Dick o Numabow. Numabow, ¿qué coño es Numabow? Moby Dick es el barco de este señor, pero Numabow. ¿Es un barco, Numabow? ¿Piratas de Caribú? ¿Es el barco de Caribú? ¿Yo qué chingado? ¿Se he pintado o qué? Ese tío lleva sin barco desde antes del tema. Es que, pues, casi. O sea, Numabow es el barco de Caribú. Qué curioso, oye. Completa la frase del protagonista de One Piece, Kaizoku Oñi. Este, esto ya, esto ya es... A ver, es verdad que son parecidillas, ¿no? Orewanaru, Orewanara, Orewanari, Orewanaro. O sea, bueno, básicamente cambia la última vocal y ya está. Solo le falta Orewanare. Pero, efectivamente, Nakamas, como estáis diciendo en el chat, es la A. Kaizoku Oñi, Orewanaru. A. ¿Cuál es el nombre de la organización que... 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 Que el crimi... La organización criminal, coño. Dirigida por Crocodile. Warlord... Bar... Baroc Works. Baroc... Y... 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 Es... Nakamas. Muy bien. Muy bien, correcto. Warlord. Es broma. Warlord es... Shichibukai en inglés, básicamente. En inglés decían... Oh, the seven warlords, hard more sponsor. Baroc Works. De repente un Sanji mejor que Zoro, llamadme loco. Aminak buscando movida porque sí de gratis. ¿Sabes? En plan... Yo he venido aquí... A mí los tres me las sudan. Yo he venido aquí a buscar movida. Y el último. ¿En qué capítulo del manga sucede la separación de los Nakamas? Ala, venga. Pa' jodernos ya, ¿no? ¿En qué grove fueron derrotados los sombreros de paja por Kuma en el archipiélago Shabondi? Shabondi. Olvídate. Olvídate. ¿No? Esta no la quiero mirar, ¿vale? Porque igual lo sabéis. O sea, pero pa' cerrar... O sea, esto es pa' tocar los huevos. En plan de... Ah, que estabas diciendo que es fácil y que llevas nueve de nueve acertadas. Con esta vas a fallar. Y de hecho no tengo ni puta idea. Pero es que ni puta idea, ¿eh? A ver. Pero es que ni puta idea. Yo voy a decir que es el 513 porque el 13 es el número de la mala suerte y... No he podido tener más folla. No he podido tener más folla, ¿eh? O sea, más suerte. Yo ya he agotado... A chuparla tal cual. A chuparla, test. Por ir de listillo. Con el tito quinto no se va de listo. Jódete. Pues buena suerte esa. Y ojo porque he decidido votar el 13 básicamente porque he dicho, bueno, el 13 es el número de la mala suerte, ¿no? Pues venga, o sea, pues toma. Pero en el 13 es muy chunga, ¿eh? Me puedo considerar un rey de los piratas. Aquí no te dice típico cuando haces test. En plan, buah, eres nivel Hokage. Eres nivel rey de los piratas. Buah, eres nivel Shichibukai porque has fallado dos. Pues nada, pues yo me lo pongo. Somos Nakamas. Somos nivel Shichibukai. ¡Vamos a por otro! ¿Quién es el primer miembro de la tripulación de los sombreros de paja que aparece en la historia del anime? Del anime. Correcto, Nakamas. Correcto. Es Nami, ¿vale? En el manga es Zoro. Pero en el anime, pues, Toy Animation ya prometiendo desde el primer capítulo, ¿sabes? Vamos a poner que primero salga Nami, ¿sabes? Entonces, el Going Merry debe su nombre a el sirviente de Kaya, mejor amigo de Usopp, la madre de Nami, a un sueño de Luffy. Pues básicamente, correcto, al sirviente de Kaya, que se llama Merry. Y entonces, pues, el Going Merry, pues, básicamente, porque Merry, el sirviente, el sirviente era, pues, el señor este que tenía precisamente también como una cabecita de, de... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una cabra? No, ¿qué? ¿Qué es el Going Merry? Nunca lo he pensado. ¿Qué es el Going Merry? No es una cabra. ¿Un rey? ¿Un rey no? ¡Ah! Una oveja. O un cordero. Un borrego. ¡Joder! Me estoy diciendo mil cosas, cabrones. Sí, más un cordero, ¿no? A ver, ¿cómo son los corderos? Sí, sin cuernos, pero sí, realmente es esto. Aquí tenemos el Going Merry personificado. ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? ¿Quién es el primer miembro en ser derrotado de los piratas Arlo? Cho Kurobi Hachan. ¿Quién es Cho? ¿Cho es el que salía en la imagen? Ah, pues sí. ¿No será Crunchyroll tan sencillo y básico de ponernos la respuesta en la puta foto? Por favor, Crunchyroll. Pero sí, es Cho porque Kurobi... Kurobi es quien enfrentaba a Sanji, ¿no? Este es el que enfrentó a Sanji, que me gustaba mucho. Este es experto en Yojin Karate. Y la verdad que este tío... Está más guapo, ¿eh? Hachi es el de Zoro y bueno, esto... Cho. Yo diría que... Fue Hachan. Hijos de puta. Fue Hachi. Pues nada, vaya, pues hemos palmado. Crunchyroll. Crunchyroll absoluto. ¿Cuál de estas espadas adquiere Zoro en Mongetown? Que va, en Lodge Town. Kashu, Kitetsu... Kitetsu 3. Ah, Sandai, Kitetsu, vale. Amenoa Bakiri o Wadoichi Monji. Kashu no existe. Es la Sandai Kitetsu. Amenoa Bakiri es la de Wano. Y Wadoichi Monji es la de Kuina. Así que... Sandai Kitetsu. Esta es fácil. ¿En qué arco aparece Nico Robin por primera vez? Buah, esta es trampa, ¿eh? Yo me atrevería a decir que no apareció por primera vez en Arabasta. En Droom tampoco. Hostia. En Little Garden no hay mucha relación con... En Little Garden no hay mucha relación con estos. Así que yo me atrevería a decir que es en Whisky Peak. Por descarte. Correcto. Y mira, en los Nakamas la gran mayoría también está diciendo ahí Whisky Peak. ¿Qué apodo se pone Sanji a sí mismo en Arabasta? Ah, Mr. Primes, Mr. Kicks, Mr. Love y Mr. Smoke. El buen Mr. Primes. Un gran presagio, Nakamas. Que más adelante dirían... ¡Toma ahí! Tiene sentido ese nombre. ¿Qué es esa cosa rara que encuentra Luffy en el naufragio de Kaya? En Haya. Un Eternal Pose, un Waber, un Impact Dial, una barra de oro con un texto de Skype. Hostia. A ver, esta no. La de la barra no. ¿Qué coño es un Waber? Ah, un Waber es la motito esta, ¿no? Eso es, no. Eso no es. ¿Un Eternal Pose o un Impact Dial? ¿Es la moto? ¿Me estáis diciendo que es la moto? ¿Es la moto de verdad? ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! Muy bien, Nakamas. Muy bien. Me habéis sorprendido. Pues a mí eso no me sonaba. ¿Qué misteriosa figura Beusop arreglando algo en Mary? Un Kinokobito. ¿Qué coño es? Eso suena, Kinokobito suena a Bleach a saco. No he visto Bleach, pero me suena a Bleach un montón, no sé por qué. Un Tontata, un Daruma, un Clambauterman. Pues es un Clambauterman. Que el Clambauterman... Cuidado con el Clambauterman. Plutón y Clambauterman, cuidadito. El espíritu del barco que solamente se muestra cuando se tiene mucho cariño a... ¿Cuántas Rumble Balls debe comerse Chopper para tomar su forma monstruo? Tres veces, efectivamente, Nakamas, como está diciendo en el chat. A la tercera va la monstruosidad. Antes de unirse a los sombreros de paja, Brook pertenecía a los piratas Mashira, Rumbar, Kuya o Tulip. Pertenecer pertenecía a los piratas Rumbar. Pero, realmente, él quería estar en los Kuja. En los piratas Kuya. Realmente. ¿Cuántos berres ofrece Charlos por Gaming? Hostia, pues de esta yo no me acuerdo, ¿eh? Yo diría que 500 millones, porque 1000 suena muy heavy. Y a esas alturas de Shaboudi, 1000 millones me parece demasiado. Entonces, yo diría 500 millones de berres. 1000 millones ni de coña. 100 es muy poco y 500.000 es una puta miseria. O sea, Chopper casi vive eso. O sea, vale eso. Así que 500.000, efectivamente. Por descarte puro. ¿Cuántas heridas de espada recibió Brava Blanca en la batalla de Marineford? Mmm... Eran muchas, ¿eh? Eran una sobrada. Pero esa sobrada, no recuerdo si eran 130 o 267. Yo me atrevería a decir que eran 130... O igual 267, ¿eh? A ver, en el chat. En el chat te está diciendo mucho 267. Muchos estáis diciendo 267. Me voy a fiar de vuestro Haki. Y yo estoy más a 267. Toma, efectivamente. 24% ha dicho que el otro. ¿Qué movimiento submarino utiliza Zoro contra Jody Jones? Técnica de desenvainado con una espada, asalto... Ay, no, hombre. A mí... No, hombre. En japonés... Ah, bueno, aún así es el último. Corte del león. Porque es el Shishi Shonson. Un atacazo de Zoro que se os... Que se os... Que se os... Caen las bragas y los calzoncillos. Y el Shishi Shonson es corte del león. En... En Japón. Cuando los sombreros de paja intercambiaban cuerpos en Pun Hazar, ¿cuál de los siguientes cambios no se produjo? Sanji en el cuerpo de Nami. Ese sí se produjo. Franky en el cuerpo de Chopper. Se produjo. Franky en el cuerpo de Sanji no se produjo. Y Chopper en el... Franky en el cuerpo de Sanji. Chopper en el cuerpo de Sanji. Chopper estuvo en el cuerpo de Sanji. Chopper llegó a estar. Sí, sí. Es Franky en el cuerpo de Sanji. Quien nunca ha estado. Exacto. Muy bien, Nakamas. Muy bien. Os veo... Os veo puestos también, ¿eh? Os veo muy, muy puestos. Me gusta. ¿Quién hirió la cabeza a Don Shinyao? Hombre, este es de primero de One Piece, ¿eh? Si has llegado a Dressrosa, Nakamas, esto es de primero de One Piece y tienes que saberlo. Garp, Doflamingo, Pika o Eizu. Muy bien, Nakamas. Garp, con su puño de amor. Y luego Luffy, su nieto, se lo recolocó. ¿Qué hace su aparición por primera vez en el arco de Zou? Un miembro de la tribu de los Mink, una fruta zama prehistórica o un Rode Poneglyph. El Rode Poneglyph, ¿no? No hay otro Rode Poneglyph hasta Zou. Es que lo de la tribu de los Mink me ha dejado un poco bugueado, pero realmente hay antiguas apariciones. Bepo, de los piratas de Trafalgar, lo era un Mink. En la casa de subastas hay un momento en el que se ven los precios por cada raza y salen los Mink también. Con lo que sí, es el Rode Poneglyph básicamente, Nakamas. ¿Cuántos hijos e hijas tiene Big Mom? Hostia, este en Whole Cake me lo sabía. Ahora se me ha olvidado. Me quiere sonar que a 50 hijos no llegaba. Me quiere sonar que tiene más hijos que hijas. Por descarte, diría que es 46 hijos y 39 hijas. Yo diría que es la C. ¡Bua! Esos descartes, ahí esos datos. ¡Fax! ¿En qué parte de Wano vive Orochi? Donde esté Hyori. Kibi Udon o Nogashiba, capital de las flores. Bueno, esto es sencilla, ¿no? O sea, quiere decir el Shogun Posh en la capital de las flores. Udon clarísimo. En la cloaca. Ahí es donde debería vivir. ¿Cuántos episodios tendrá One Piece el 25 de noviembre de 2021? A ver, ¿en qué mes estamos? Estamos en enero. En enero hemos visto dos o tres capítulos. Estamos a... A ver, estamos a 21. Hemos visto... Yo diría que hemos visto dos capítulos solo. Bueno, muchos estáis diciendo el mil. Mira, me voy a ahorrar. Me voy a ahorrar. Ah, es verdad, coño. Ese 25 de noviembre es verdad. El capítulo mil. Joder, anda que no hicimos directo ni nada con eso. Además, es una forma de hacer spam por parte de Crunchyroll. Está bien hecho. ¿Cuál es el arco del anime de One Piece que más episodios tiene hasta la fecha? ¡Wanokuni-chan! A ver, el que más tiene es Wano. Ah, es en el anime. Sí, sí, sí. Nakamas. Muy bien, muy bien, muy bien. En el anime, actualmente, sí que es Dressrosa todavía. Correcto. Bien visto, Nakamas. Tu puntuación es 19 de 20, que por el culo te la reviente. Los mares son tuyos y los conocimientos de One Piece también. ¡Por las barbas de todos los piratas del mundo! Has conseguido una puntuación excelente. Gracias, tontorra. Muchísimas gracias a todos, Nakamas. Y tu quinto está a fuego con los directos y así va a seguir mucho tiempo. Un besazo. Os quiero a todos, Nakamas. Chao, chao.